En el municipio del Rosario, autoridades federales, estatales y municipales de los municipios de Escuinapa y el Rosario realizaron el banderazo de inicio de la construcción de la presa Santa María. Un sueño anhelado por más de 60 años, de parte de los habitantes de los municipios del sur de Sinaloa, se convierte en realidad este 20 de marzo con el acto oficial que marcó el inicio de la construcción de la presa Santa María, evento en el que estuvieron presentes autoridades federales, estatales y municipales. Corefel Federman, durante su participación informó que la presa Santa María será la número 3 en el país, con la que se detonará la economía de los municipios del sur, garantizando agua suficiente para el riego agrícola y el uso público urbano, obra hidráulica que será amigable con el ambiente, al cumplir con los nuevos estándares del flujo ecológico de los ríos. En primer término quiero iniciar mi intervención, mandándoles un muy cordial saludo del Presidente de la República, licenciado Martín Peña Nieto, quien sabe que hoy estamos arrancando la construcción de la presa Santa María, una obra que nos permitirá detonar el desarrollo de esta región del Estado, garantizando agua suficiente para el riego agrícola, pero también para el uso público urbano, que es el consumo de la población, y un tema fundamental, que esta presa es amigable con el ambiente, en el sentido de que cumple con los nuevos estándares que hemos puesto del flujo ecológico de los ríos, que privilegia la oportunidad que corra el agua necesaria sin poderse utilizar, para el efecto que el ecosistema alrededor tenga el agua suficiente en el futuro y en el presente, para seguir detonando los demás. El gobernador Mario López Valdés agradeció a los comuneros de Santa María, con quien se comprometió a cumplir al 100% con los compromisos adquiridos en las negociaciones para su indemnización, al ser el pueblo que se afectará con la construcción de esta importante obra hidráulica, que marcará el detonante de la economía del sur de Sinaloa. Gracias por ver el video.